Sigh ¿Mmm? Mmmmm Mmmmm ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, Irre! Metalín, ¿qué haces? Yo, eh, eh, estoy eh, estoy ordenando, estoy ordenando Ordenando, ¿eh? Las noticias Irrúpolis son Noticias Elway ¿Qué? ¿Noticias hasta ahora? Noticias de última hora, se ha registrado comportamiento extraño en las personas de Irrúpolis Se asegura no salir de casa porque las personas transmiten un virus que se va a actuar con las mordidas ¡Ya! Se ha reportado gente de comportamiento extraño en la ciudad de Irrúpolis Sector Laboratorio Umbrella Si usted presenta los síntomas de pérdida del cabello Envejecimiento de la piel Y pudrición Usted ha tenido un virus calificado como Virus T Desarrollado por la Corporación Umbrella Si es posible, no salga de casa Este es el pudrición especial del señor Tom Carlos Gutos en Paradas de la Vaca ¡Adiós! Noticias Elway Metalín, hay que ir afuera a ver qué está pasando Yo, yo me... Yo me voy a quedar aquí ¡No saldré! Miedoso ¿A qué? Lo dices Miedoso por son aburrido y deformado ya que sólo lo ayudo porque me da pena ¡Socan! ¡Porque es un tonto! Ahora vamos para allá ¡Cereuro! 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 No había nada allá afuera, Metalín ¡Cereuro! ¡Cereuro! Ok, está empezando el Apocalipsis Zombie Lo admito ¡Pero Erra! ¡No tenemos armas! No importa, yo me encargo de esto Aquí estás ¡Cereuro! 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 ¿Pero qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Nunca has jugado plantas versus zombies? Ah, Metalín No creo que sobrevivamos a esto